En esta mesa, para hacer un coloquio sobre el sector y la situación, la idea es hablar primero del impacto del COVID, como no puede ser de otra forma, y de la situación actual, luego ver los cambios que se están produciendo, lo que llamaba el apocalipsis, del retail que se ha llegado a tener en algún momento, el teletrabajo que nos iba a cambiar a todos el mundo y otras narrativas que han cogido fuerza en estos últimos meses, aunque esperemos que se vayan diluyendo, las distintas incertidumbres regulatorias que ya estamos acostumbrados, los desafíos del sector y luego los planes de expansión de cada una de las compañías para dar luego lugar a las preguntas de los asistentes. Para empezar, sin más dilación, desde luego que hemos pasado un año, ya casi cuatro meses o tres meses, realmente extraordinarios, en el que ni nos lo podíamos imaginar que podía suceder algo así. Y la primera pregunta sería, en esa situación que era, por mucho que en cualquier compañía tengamos planes de contingencia, yo creo que ninguno teníamos planes de contingencia frente a situaciones como esa y cuáles fueron las primeras medidas que tomasteis y cómo las fuisteis modificando. Miguel. Bueno, como bien dices, claro, aunque parecía que algo se venía anunciando, no lo teníamos previsto, sería absurdo pensar que lo teníamos. Y nosotros en nuestra actividad de retail, claro, lo primero que nos enfrentamos es un cierre absoluto de la actividad y donde el 80% de la superficie comercial que teníamos legalmente tenía que estar acabada. Y al mismo tiempo teníamos que atender, por ser actividades esenciales, una parte de nuestro activo abierto. Lo primero fue planes en relación a la salud de nuestros clientes, planes en relación a la salud de nuestros trabajadores comerciantes, convivir activos enormes que tenían que estar parcialmente abiertos y luego una enorme eficiencia de coste en ese escenario de parcialmente abiertos porque ya se avecinaba que los ingresos iban a sufrir y, por tanto, mantener cacharros enormes con un montón de limpieza, un montón de energía, un montón de seguridad, pues había que... Entonces, pues bueno, esa dicotomía bastante dura de la salud es lo primero, hay que mantener los activos operativos, al menos parcialmente, pero una presión sobre los costes enorme. Es verdad que en un escenario que pensamos que iba a ser corto y que luego no fue tan corto. Cuando nosotros vemos el cierre inicialmente, pues estamos pensando que esto, sin tener mucha visibilidad, pero éramos pensando, bueno, esto igual en un par de meses hemos vuelto a la normalidad y luego, sin embargo, se alargó mucho. Decir que sorprendentemente exitoso, es decir, si en enero nos llegan a decir que hay que hacerlo, hubieran dicho qué desastre hubiera sido. Y luego la realidad es que las organizaciones, los equipos, pues han reaccionado, incluso las administraciones con las que nos hemos relacionado a nivel local, nuestros activos tienen una presencia local muy potente, pues ha sido, yo te diría que ha sido admirable. Y esas son las prioridades. En vuestro caso, Ismael. Igual, muy parecido. En términos taurinos, cuando te viene una como esta, pues primero intentas parar, luego templar, antes de empezar a pensar en mandar, porque mandar es difícil en estas circunstancias. Entonces, quizás ahí es donde se ve, como estaba contando Miguel, el grado de preparación de los equipos. Nosotros también hemos tenido muchísima suerte con nuestra gente y el grado de formación, porque al principio la reacción es una reacción de entrenamiento. Es como un ejército al que le sorprenden en un ataque y estaba acampado durmiendo por la noche. La primera reacción no puede ser de genialidad, nunca. Tiene que ser simplemente de entrenamiento. Es decir, una reacción en la que tú haces las cosas. En esto, en esto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. De lo que has aprendido. Entonces, nosotros lo que hicimos lo primero fue, como no sabíamos la duración de lo que se nos venía encima, pues lo primero asegurarnos la liquidez. Entonces, disposición inmediata de todas las líneas que teníamos en aquel momento listas. Nos sentamos en lo alto de una pila de caja y ya sentado en lo alto de una pila de caja, las cosas se ven de otra forma. En segundo lugar, una revisión inmediata de la política de inversiones, fundamentalmente del CAPEX. Una reprioritización, si se me permite el palabra, del CAPEX, para decir, oye, pues lo que realmente vaya a generar rentas, lo continúo y lo termino. Lo que estaba haciendo, pero que no sé cuándo me va a generar rentas, pues eso puedo posponerlo y ya lo haré en otro momento en el que haya una situación de menor emergencia. Revisión inmediata también de la política de gastos, aunque en un RIT, si lo gestionas medio bien, gastos tienen muy pocos. Es decir, precisamente el éxito de este tipo de formatos es que, la pesca que haces en alta mar la llevas entera a puertos. Es decir, la tripulación del barco prácticamente no se come nada. Entonces, nosotros tenemos unas líneas de costes muy bajitas, tenemos un margen de EBITDA del 82%. Y eso incluye los gastos de vacío, es decir, lo que nos supone mantener abiertos los edificios en los que no tenemos 100% de ocupación, donde nos comemos los costes generales. Pero los que son overhead de la compañía son muy bajitos. Entonces, pues ahí sí cortamos lo obvio, cortamos todos los variables, incentivos, etcétera, y bajamos el overhead de unos 42 millones de euros el año anterior, unos 29. Y ya con eso ya vimos que no íbamos a morir de esta historia. Y una vez que ya ves que no vas a morir, ahí es cuando empiezas a pensar. Y diseñamos una política comercial que a la postra resulta muy similar a la que en su momento también ha hecho Olar, de lo primero ayuda a los inquilinos. Protección de la ocupación, porque el inquilino al que dejas que muera con la legislación española en materia de insolvencia difícilmente revive. Es decir, es muy difícil. Entonces, tienes que intentar que no muera. Entonces, si intentamos proteger por una decisión de orden moral, oye, un tío que no está ingresando nada porque le ha obligado al Gobierno a cerrar, ¿cómo le voy a cobrar yo la renta? Entonces, pues no le cobro la renta, por lo menos que me pague los costes generales, porque sí que estoy obligado a mantener el centro abierto y poco más. Y a partir de ahí ya empezamos a elaborar toda una política para sobrevivir a la crisis, que ha funcionado, igual que en el caso de Olar ha funcionado bien. Estamos contentos de que con la que nos ha caído estemos como estamos. Bueno, afortunadamente parece que la tercera ola está tocando a su fin. ¿Consideráis que puede estar superada la pandemia a nivel empresarial y económico? ¿O qué creéis que sería necesario para darla por superada? O sea, nosotros somos optimistas en el sentido que tú dices. Nosotros no vemos una cuarta ola o quinta ola o la que sea la que le tocaría ahora. Nosotros sí que estamos y nuestro plan así lo recoge. El segundo trimestre de este año es un trimestre de recuperar la normalidad, un trimestre de normalización y sí que tenemos buenas esperanzas en un segundo semestre de alta normalidad, incluso de algunas buenas suertes. Nuestros clientes, nuestros comerciantes a los que hemos ayudado han sufrido muchísimo y eso pues yo creo que es la factura del COVID. Es decir, al final uno tendrá que hacer, digamos, cuenta de decir, pero ya a mí el COVID me ha costado X. Pero sí que es verdad y entonces escenarios de no, es que ahora voy a recuperarlo, pues nosotros no lo vemos realista. Pero sí que es cierto que lo que sí se ha demostrado, lo único bueno que han tenido estas olas, una, dos, tres, es tomar conciencia de cuál es la recuperación, cuál es el comportamiento de la gente, cuál es el comportamiento de los activos. Y lo que sí que vemos es que si bien es cierto que las caídas son en V, las recuperaciones también lo han sido. Han sido en visitas, lo han sido en ventas y por tanto no hay nada que nos viva a pensar que ahora va a ser diferente. Y de hecho, pues ahora estamos viviendo una, pues bueno, la primera vez desde hace no sé cuánto tiempo que salvo algunas restricciones de aforo y de apertura a algunas actividades, estamos 100% abiertos y podemos comprobar de nuevo después de tres veces cómo el cliente está volviendo. Es verdad que todavía vuelve algo menos de tiempo, es decir, las estancias medias no son lo que eran en el 2019, dejamos de comprarlo con el 20. Pero también es verdad que cuando los cines están restringidos, cuando la restauración todavía tiene, pues hay razones objetivas, no de cambio de comportamiento que te llevan a justificar por eso o por qué eso no. Y luego desde el punto de vista del balance, pues no vemos grandes cambios. Es decir, me recordaba mucho lo que decía Ismael, restricción de CAPEX. Es verdad que además nuestras compañías, yo compañía, es que habían hecho ya los deberes con tiempo, o sea, no había una necesidad extrema de invertir, posición, soledad de caja. No vemos riesgos en la parte del pasivo, es decir, sí que vemos que, bueno, sí que probablemente van cambiando los actores, pero es verdad que ahí tampoco vemos riesgos. Con lo cual nosotros sí que pensamos que esta primera parte con su coste pasa y somos razonablemente optimistas para la segunda parte del año, con una segmentación aún más grande que ya venía de antes en calidad de activos. O sea, yo lo que sí que creo es que el COVID, la pandemia, va a acelerar algo que ya se producía y de lo que ya se hablaba mucho en el sector, y es la diferencia entre los activos buenos y los activos malos, cada vez va a ser más grande. Y yo creo que eso que a lo mejor iba a pasar en más tiempo, pues se ha acelerado de una manera vertigiosa. ¿Vosotros, Ismael, en Berlín? La principal diferencia son las oficinas. O sea, los centros comerciales se han comportado con la volatilidad esperable de ingresos. Pues si te lo cierran es normal que facturen cero, y si te los abren, pues es normal que empiecen a facturar. Y eso yo creo que, de hecho, en los países anglosajones ahora se da de moda el término este, el revenge spending. Y ahora, después de un año, nos hemos pegado un año y pico desahuciados por la parte comercial, que todo el mundo nos odiaba y tal. Ahora, de pronto, el revenge spending es el nuevo mantra y a todo el mundo le parece muy interesante que tenga centros comerciales. En oficinas el daño es más duradero. Primero, porque tú vas de calado respecto de la macro. Es decir, que lo que pasa en la macro a ti te acaba afectando entre dos y cuatro trimestres después. Y eso es completamente natural y tienes que aceptarlo. Es decir, una compañía primero empieza a experimentar ciertas dificultades, luego se da cuenta de que no le funciona una línea de negocio, luego alguien decide cerrar esa línea de negocio, luego el director financiero ordena al de recursos humanos que si se ha cerrado la línea de negocio proceda a los despidos correspondientes, se producen los despidos correspondientes, se pierde empleo de moqueta, y como se pierde empleo de moqueta, en esos dos años justo le toca una renovación del alquiler contigo y necesita 2.500 metros menos. Eso es así. Entonces, cada vez que en la portada de expansión sale que se crea empleo, tres, cuatro trimestres después a ti te sube la ocupación. Y cuando se anuncia que se destruye empleo, pues tres, cuatro trimestres después a ti te cae la ocupación. Es tan sencillo como eso. Y hay mucha gente que, claro, pero dame good news y tal. Pero es que vivimos en una sociedad bastante infantilizada, entonces la gente dice, no, quiero una sucesión de buenas noticias. Te puedo engañar si quieres, que es una tontería. Prefiero contarte lo que está pasando en la economía y en función de eso sacamos nuestras propias conclusiones. Hay dos elementos de la crisis que van a perdurar. Uno es el mayor endeudamiento en el que ha tenido que incurrir después de un ejercicio brutal de desendeudamiento el sector corporativo, o sea, las empresas españolas, porque muchas de ellas han tenido que tirar de deuda para mantener gastos corrientes. Y el ejemplo más sencillo son las hoteleras. Las hoteleras van a salir de esta crisis con una carga de deuda que a lo mejor equivale a dos veces la que tenían antes de la crisis, porque han tenido que seguir tirando de líneas y de financiación para poder mantener abiertos sus establecimientos o para poder mantener su mínimo de gastos generales de overhead cubierto. Entonces, eso les va a hacer menos dinámicos y les va a hacer crecer menos en los próximos años. Y la segunda gran víctima es el Estado. El Estado llegó a la crisis ya en una mala situación. Todos los países serios del mundo intentaron incurrir ya en superávit primario a partir del 15-16 para intentar ir bajando los niveles de endeudamiento sobre el PIB. España optó por lo contrario. Y entonces, pues, llegamos a la crisis con un 100% de deuda sobre el PIB y vamos a salir con un 130. Eso significa que el Estado, en estos momentos, vive en una situación de limitación de recursos brutal. Entonces, esa limitación de recursos brutal se puede aceptar o no aceptar. Si eres práctico y has estudiado economía, la aceptas y entonces dices quién está desendeudado, quién de los agentes económicos que participan en el ciclo está desendeudado. Familias y empresas. Que respecto de la base 100-2009, donde llegamos a tener un 300% del PIB entre endeudamiento del Estado, que eran 60, y familias y empresas que tenían 240, pues, en la situación pre-COVID estábamos en 230. Y en ese 230 era el Estado 100 y familias y empresas 130. Entonces, familias y empresas se habían desendeudado 110 puntos de PIB en 10 años. Entonces, lo normal es decir, bueno, pues, si estos son los sectores que en estos momentos se encuentran más desendeudados y tienen más capacidad de impulso, me apoyo en ellos y mediante un modelo de cooperación público-privada salgo de esta crisis. Pero ahí hay un muro, es un muro que impide pensar, que se llama ideología. Y esa ideología dice, no, 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 esto no. No, que estos tíos están desendeudados y yo estoy arruinado, pues, lo que hago es que les expropio y me garantizo recursos para el ejercicio de mis políticas públicas a las que a todas las revisto de un carácter de urgencia. Emergencia climática, urgencia social, a todos le pongo algo como de urgencia, que me justifique el tener que trincarle la pasta al que la tiene. Pero, claro, como gestor de pasta, el sector público es tremendamente más ineficiente que el privado. Entonces, eso no augura una, no sé, una doble palanca o una buena gestión de la salida de la crisis. Y de ahí que muchos organismos públicos o muchos organismos internacionales empiecen a hablar de la famosa salida en K, ¿no? Los países que mejor gestionen su salida pues reaccionarán muy rápido y hay otros países que languidecerán un poquito o tendrán una recuperación más lenta. De hecho, esa K y los que están en el brazo o en la pata de la K también se aplica a las empresas y a vuestro sector también. Y sí que, al menos en nuestro análisis, vosotros como empresas sí que estáis en esa parte del brazo de la K. Y esto sí que lleva a que si no va a haber necesariamente un proceso de concentración en los próximos tres, cuatro, cinco años, porque precisamente habrá algunas entidades, no solo países, sino empresas y prácticamente en todos los sectores que estarán en la pata de la K o bien por adquisición de activos, casi por liquidación, pero si creéis que pueda haber una cierta concentración, pues cada uno casi en vuestra área que estáis más concentrados, cada uno de los que va a mostrar su fin. Sí, o sea, yo creo que concentración, no sé si habrá o no habrá, ¿por qué no? Pero selección natural es clarísima. Yo creo que hay compañías que saldrán, no digo mejor, pero sí reforzadas, que no es exactamente lo mismo, y luego compañías que lo van a tener muy mal, compañías que han pasado de tener un problema de liquidez, de tener un problema de solvencia en todos los ámbitos, y claro, la vuelta atrás ahí es mucho más difícil. Y luego lo que decíamos, la segmentación entre lo bueno y lo malo cada vez es más patente y la brecha cada vez es más grande. Eso hace que la selección natural se va a producir, eso hace que a veces la integración no sea tan sencilla, porque también es verdad que el integrador se vuelve mucho más selectivo, porque lo primero es proteger y lo segundo es crecer. Entonces, cualquier tipo de integración que lo haga es perjudicar esa posición ganadora, pues tienes que tener mucha seguridad de que quieres hacerlo. con lo cual en sectores con algunos de los compartimentos lo que va a pasar es que algún tipo de espacio del que sea va a ser menos necesario, y el que va a ser más necesario es el mejor, pues el peor va a tener un futuro más duro, y yo creo que eso a veces no facilita la integración. Desde luego, entre la SOCIMI de continuo, es difícil que se produzca mucha integración, porque somos cuatro, es que no ha habido al final ni mucho menos el desarrollo que todos pensábamos, en parte por el propio impacto que supone el MAP, que es muy atractivo para... A Román, quería también ver una cosa con él. A SOCIMI, porque tiene una panoplia distinta de requisitos, etcétera, para el mantenimiento de tu coordinación y poder mantener el régimen fiscal, que al final es lo que suele interesar en ese caso. Yo creo que para que se produzcan integraciones tiene que haber, primero, una adaptación del régimen fiscal que en Estados Unidos se produjo al principio del fenómeno RIT de una forma muy natural y como por otra parte hubiera sido esperable en España, las aportaciones de activos a un RIT se sujetaron a la neutralidad fiscal. En España no es así. Es decir, en España la próxima ola esperable de crecimiento de los RIT, que a día de hoy tenemos cuotas de mercado muy, muy pequeñas, estamos lejísimos de ser actores importantes de mercado. La próxima ola serán las aportaciones de prebos, que normalmente en un entorno donde con IFRS 16 los alquileres se están acortando, en centros comerciales hay que meter ya un montón de CAPEX para mantener los centros comerciales siempre al día. Es un negocio como de infraestructura. Los márgenes ya son muy pequeñitos, los retornos son pequeñitos y tienes que tener bastante capacidad de gestión para mantenerte encima de tu activo siempre y tenerlo en la cresta de la ola, porque como te duermas, el activo se te va. Entonces, eso lo normal es que provocase que los patrimonios familiares, sócines de pequeña dimensión, etcétera, se fuesen poco a poco consolidando entre ellas en el propio MAG o algunas de ellas dando el salto a continuo o siendo absorbidas por una de continuo. Pero esa falta de neutralidad fiscal en muchos casos lo desaconseja. Es decir, cuando la familia tiene su patrimonio instrumentalizado en una SA, sí, si la fusionas con la tuya, pues tienes neutralidad fiscal. Pero si lo tienen a título personal, que pasa en muchísimos patrimonios familiares, esos activos que tienes a título personal, si los aportas a una SOCIMI, con independencia de que tú vayas a recibir acciones que en ese momento no te van a suponer una liquidez inmediata, cascas el impuesto. Entonces, si eso se modificase, sí que creo que vendría una ola de consolidación importante y, por otra parte, un incremento del tamaño del sector, que en relación con PIB en España sigue siendo muy pequeño. Es decir, si lo miras en relación con Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, lo normal es que el sector SOCIMI en España cotizado fuera entre tres veces y media y cinco veces el tamaño que aquí tiene de capitalización bursátil. Bueno, pues eso no pasa nada. En los próximos años se irá desarrollando. España tampoco es un país puntero desde el punto de vista financiero y siempre vamos un poquito por detrás de otros países en materia de evolución de los mercados financieros. Yendo a lo que ha supuesto de cambio de tendencias o acentuación de tendencias en la pandemia, que sí que afecta a vuestros negocios, tanto el teletrabajo como el e-commerce, pueden suponer, son unos cambios que desde luego que han tenido una aceleración muy notable, desde luego que también hay algunos defensores de estos cambios que lo llevan a un extremo que parece poco lógico, pero ¿cómo afectan estos cambios a vuestros negocios y a vuestra expectativa de negocios? O sea, ¿dónde veis el límite de ambas tendencias? Pues tanto en el caso del e-commerce en centros comerciales como de teletrabajo. ¿Dónde veis esos límites o cómo os afecta? ¿Os supone un cambio de estructura hasta de los propios centros comerciales o hasta de la propia estructura de las oficinas? Bueno, en comercial, ¿qué tanto se ha hablado? Yo creo que la ventaja es que la época esa del apocalipsis ya esa página, gracias a Dios, ya la va a pasar. Entonces, ya todo el mundo está convencido de que aquí habrá una combinación. Los propios comerciantes, ¿no? Están convencidos de que han de ver la mejor manera de combinar la venta o la presencia de su cliente física con la presencia online. Y claro, los mejores comerciantes son los que están mejor preparados para eso. Entonces, al final, eso va a cambiar, eso va a cambiar muchísimo e irá cambiando en el tiempo. Y lo que yo creo que va a incluir, va a tener como tres elementos principales. Lo primero, eso es decir, la base de tus clientes es tan importante como la renta que te pagan. ¿Qué tal de preparado está tu cliente para mantenerse en el activo que le alquilas? Y, por tanto, la calidad de tus clientes, cuando analices en una compañía quiénes son sus arrendatarios, quiénes son sus comerciantes, eso es lo primero, eso es lo más importante, mucho más importante que la renta. Porque eso te va a definir cuál es la estabilidad de la renta que estás por. Lo segundo, hablaba antes Ismael, los centros comerciales hay que estar permanentemente preparados para mantenerlos al día e invertir. Lo que hoy son unos formatos, pues mañana serán otros. Importante hay que estar alerta, hablando mucho con ellos y ser capaz de, aún siendo un activo inmobiliario y no se va a mover de sitio, pero irlo transformando de manera permanente y adaptarlo al final al que el cliente final quiere y a lo que tu retailer necesita. Tendencias, hombre, que parece que el peso del ocio que ya empezó a crecer hace años va a mantener esa tendencia. Pues yo creo que sí. Que las tiendas cada vez tienen un doble formato de vender y enseñar y, por tanto, la calidad del comerciante irá añadida o irá junta a una calidad y tamaño de las tiendas. Pues lo estamos viendo al final. Y que el concepto de asociación entre el propietario y el retailer cada vez es más potente también. Es decir, que del mundo de la confrontación, es decir, yo te dedico en el palo no para dar la renta y no te cuento nada al mundo de qué necesitas y cómo te ayudo. Y yo creo que la pandemia en eso ha sido un aprendizaje salvaje. Es decir, aquí ha habido tendencias de todo tipo. Yo creo que en algunas compañías hemos optado por entender qué le pasa y si tu negocio es sostenible a largo plazo voy a ver cómo te ayudo. Otras compañías que han optado por políticas algo más agresivas. Nosotros, que al principio era una intuición, ahora estamos convencidos de que esa es la fórmula de éxito. Entiende a tu comerciante, ayúdale a sobrevivir y si a él le va bien a ti te irá bien. Y para eso tienes que tener buena relación y tienes que tener tamaño. En la línea de lo que decía Ismael de integración de patrimonios privados no sean oficinas, sean comerciales, muy claro. Si tú tienes un solo centro comercial estás muerto. O sea, no podrás sobrevivir porque no tendrás esa relación ni ese conocimiento que la industria te exige con tu comercio. Yo creo que la tendencia es clara, es imparable. En cuanto a las oficinas, en cuanto a teletrabajo, porque es la parte que afecta quizás más oficinas, siempre digo que así como en retail creo que la evolución del comercio online y la ganancia de cuota es matemáticamente demostrable que se está produciendo y por tanto creo que es más estructural que coyuntural. Es decir, si con los datos de eMarketer en 2019 había un 5,4% de penetración del online en el total de ventas minoristas en España ha pasado a un 9,9% en el 2020, prácticamente ha doblado cuota a medida que en un mercado en equilibrio perfecto pues hay un nuevo entrante que le empieza a ganar cuota a los demás pues se produce una disrupción de ese mercado y los demás van perdiendo un poquito de cuota para cedérsela. Entonces, ¿quién cede cuota? El formato centro comercial que empezó en cero en el año 78 con la vaguada y ha evolucionado hasta tener aproximadamente un 18% de cuota en el mercado le cederá algo el formato gran almacén que probablemente recibirá pues un nuevo golpe importante como ya recibió con los centros en su momento y le cederá también bastante cuota y el comercio de calle que le cederá en la parte del león de la cuota porque también es quien tiene la parte del león de la representatividad en ventas minoristas. Entonces, ¿es estructural? ¿no es coyuntural? Pues no pasa nada que es exactamente lo que decía Miguel. O sea, es que los inversores hoy en día viven sumidos en una especie de volatilidad en la que no se mira el impacto matemático del análisis que han hecho sino simplemente el análisis en sí y se hace un binario uno cero. Entonces, los centros comerciales estoy súper preocupado. Los valoro a cero y ya está. Oye, cojanudo, pues a cero me los das a mí. Yo me voy. No me tenéis ni que pagar el despido. Me cojo mis centros comerciales, me voy por cero y ya me ocupo yo de gestionarlo. Es que a veces el nivel de simplismo en los análisis es tremendo, en parte motivado por MIFID y por la carga de trabajo insoportable que tienen muchísimos analistas que se llevan 30 o 40 o 50 compañías y no les da tiempo a realmente entenderla. El teletrabajo es diferente. En el teletrabajo yo creo que hay más factor coyuntural que estructural. Y me explico por qué. En primer lugar, porque el teletrabajo ha funcionado muy bien a todos los que hemos tenido que ejercerlo durante la primera parte del año pasado, pues ha funcionado muy bien porque hay un goodwill previo. Si tú y yo hemos sido compañeros durante 20 años y nos conectamos por videoconferencia, cuando tú guiñas un ojo ya sé lo que tú quieres decirme, es como me estás pasando señas del MUS pero por la tele. Entonces, pues nos entendemos y sabemos perfectamente. Pero si eso lo llevas al infinito, todos tíos que no se conocen, se conocen por videoconferencia, no pueden interactuar de igual forma. El teletrabajo es un desastre desde el punto de vista de productividad. Entonces, por alguna razón, el teletrabajo se ha medido con encuestas. Hoy he leído la última, que es que solo el 10% de los empleados les gustaría volver a la oficina. Claro, no se ha jodido. Es que en Mallorca cuando hablan de la gentrificación del turismo y tal, claro, los alemanes que te manden una transferencia y ya si eso tú le mandas una postal de cómo está hoy strength. es que no puedes basar eso en encuestas. Tienes que mirar otras cosas. Y otras cosas es qué evolución tuvo la productividad el año pasado en España. Porque, claro, si la productividad el año pasado en España cayó como un 13%, si la productividad cae un 13% en un entorno en el que el PIB te ha caído un 12, un 11 y pico, pero, por otra parte, la masa laboral ha caído el año pasado en 622.000 empleos, ojo, porque está cayendo la productividad más que la caída del PIB y encima más, o sea, no teniendo en cuenta la pérdida de empleos. Entonces, ¿por qué es eso? Pues porque el teletrabajo es menos productivo y todos los que lo miden pues lo saben. Entonces, ¿puede quedarse para siempre en España en algunos empleos? Sí, hay periodismo digital, la administración pública estoy completamente convencido de que va a abrazar el teletrabajo para siempre. Es decir, si ya lo veíamos poco pues le vamos a ver menos todavía y se va a producir duplicidad de empleo. Es decir, como tengo a no sé quién teletrabajando, pero esto de todas formas hay que hacerlo, pues ficho a un eventual que me ayude a seguirlo haciendo mientras Juanito, que tenía más antigüedad, está en su casa cobrando lo mismo pero no trabaja. Esto va probablemente a ocurrir y en algunas empresas ya de estas que han alcanzado ese punto de esclerosis en el que ya el sindicato manda más que el CEO pues también se adoptará teletrabajo. Pero ya está. Es decir, España no es intensivo ni en tech ni en consulting ni en investment banking ni en ninguno de los empleos con altísimo valor añadido en donde el teletrabajo podría tener algún tipo de predicamento. Nosotros, nuestros inquilinos de oficina son inquilinos eminentemente industriales y ahí el teletrabajo pues tiene la aplicación que tiene y desde luego el teletrabajo con una amortización permanente del puesto de trabajo yo creo que va a ser rarísimo, rarísimo tirando anecdóticos. Es decir, una cosa es que mi mujer que es abogado pueda empezar el lunes trabajando en casa hasta las cuatro de la tarde y a las cuatro de la tarde ir al despacho y seguir allí y pueda hacer lo mismo el jueves por la tarde y otra muy distinta que su despacho se lo cierre. Es decir, que ya no pueda ir a la oficina porque tenga que trabajar solamente desde casa y desde luego al que le hagan eso que se prepare porque probablemente lo que le están es preparando el terreno para la siguiente. Con lo cual el impacto que eso puede tener en el mercado de oficina pues será el que sea pero es un impacto relativamente asequible o limitado lo sufriremos durante el tiempo que dure la moda pero también tiene una serie de vectores que ejercen el efecto contrario. El primero de ellos es que a la gente ya le hace maldita gracia el hotdesking. Lo de vienes y te sientas en un sitio donde antes estaba sentado otro los papeles los metes en una taquilla clean desk policy y todas esas gilipolleces que nos hemos inventado diciendo que eran por un tema de compliance y en realidad era para ahorrar metros cuadrados eso ya a la gente no le hace ninguna gracia y a gente de especial productividad menos todavía. El socio de un despacho que factura un millón de euros y el despacho le paga 300.000 dice oye si me vais a chupar 700.000 de mi productividad por lo menos dame un despacho no me hagáis sentarme en la puerta al váter porque cuando llego a las 10 de la mañana todos los juniors han cogido las ventanas porque para eso me voy a un despacho español que es que me dejan hasta fumar abro la ventana en mi despacho y fumo o sea que eso no hace ya la misma gracia que hacía y en segundo lugar la densificación que se había producido en España era muy superior a las medias internacionales en Estados Unidos están ahora mismo en 150 square feet por empleo en nuestro portfolio en España estamos en 9 metros cuadrados 9,07 9,1 metros cuadrados por empleo para el que no entienda de oficina 9 metros cuadrados parece un montón porque piensas que son todos metros cuadrados alrededor del tío pero cuando quita los lobbies los pasillos los despachos de los jefes la cocina el sanedrín de los viernes donde nos reunimos para decir gilipolleces las cabinas de los call boxes no sé cuándo no sé qué al final 9 metros cuadrados por empleo son más o menos un metro de distancia en las praderas un metro de distancia entre cara y cara de empleo y eso evidentemente tiene un límite físico es decir en cero rebota la materia no pasa a través de la materia no puede sentar los tíos uno encima de otro porque es incómodo entonces más tarde o más temprano ese fenómeno se revertirá y se revertirá hasta dónde pues no lo sé pero en España hasta hace poco era ilegal hacer densificaciones por debajo de 10 metros cuadrados por empleado hasta hace poco eso luego ya se liberalizó y hoy en día hemos estado haciendo algunas densificaciones para call center de 5,25 metros cuadrados por empleado que eso son 40-50 centímetros entre las caras de los tíos ¿vale? entonces eso se va a revertir la gente va a demandar un poquito más de dignificación de su puesto de trabajo sobre todo teniendo en cuenta que además en España el espacio no es que sea barato es que es baratísimo es decir Madrid está en el puesto 56 del índice de carestía mundial de oficina empatado con Bristol o sea cualquier ciudad medio seria que se te ocurra como dicen los ingleses you name it cualquiera ciudad seria del mundo que se te ocurra es mucho más cara que Madrid entonces como ni siquiera el factor real estate aquí es caro representa un 4% del coste salarial cuando en Nueva York representa un 40% pues habrá que volver a emplear con un poquito más de racionalidad ese factor en el día a día de las empresas hay unas ciertas tendencias que sí que parece que van a ser inevitables el tema del comercio online que al final yo creo que las cosas nunca son blancas o negras sino que habrá una mezcla y en el tema de los centros comerciales estáis preparados para la multicanalidad esto supone cambios en la estructura de los centros comerciales hay algo distinto en otros países que pueda servir de referencia que parezca que vaya a ser la tendencia en España en centros comerciales estamos convencidos de que la multicanalidad es que ya existe y bueno hay que no solamente aceptarla sin aprovecharte de ella lo estábamos diciendo antes por supuesto hay que ser conscientes de que hay que traer al cliente para que compre o para otra cosa y eso lo sabemos nosotros y lo sabe nuestro retailer lo sabe nuestro inquilino que es más importante que incluso que lo sepa con nosotros nosotros tenemos que ofrecerle el motivo para venir y darle una acogida suficiente como para que esté mucho tiempo con nosotros es verdad que luego entra una problemática distinta esa venta donde se produce cómo capturas esa venta y cómo eso lo traduces a renta es verdad que hay hay cuestiones que están todavía pendientes de pendientes de resolver pero que esa tendencia es imparable que nosotros tenemos pues nosotros incluso o sea nosotros ponemos a favor de nuestros comerciantes una plataforma de venta online aparte de las que tengan ellos bueno porque lo que quieres es que le va volvemos a lo de antes tú tienes que conseguir a tu cliente si es bueno le vaya bien venda y se acaba de parte de la renta no puedes ir contra tendencia ni mucho menos y luego es cierto que hay un montón de cosas que se hacen en un centro comercial que no se compran restauración son típicos había muchos comentarios no es que ahora con la pandemia cuando todo el mundo pide la comida por algún sistema de tener una moto ya nadie va a ir a comer bueno nos ha demostrado que eso es una falsedad de una manera gigante cuando comer y comprar es ocio no solamente tú no solamente compras lo que necesitas compras lo que te divierte tú no solamente comes para alimentarte tú compras los centros comerciales se convierten en un lugar donde vas a que pasen cosas por eso cada vez más importante que sean mejores más completos más seguros más limpios y donde la oferta que tú hagas a tu cliente final al visitante sea lo más completa posible la tendencia al comer imposible ese 10 12 ¿dónde irá? pues no lo sabemos también es verdad que irá cambiando y hay muchas actividades el cine pues tendrá un competidor que es Netflix pero si vas al cine vas al cine aunque compres la entrada online es que hay un montón de digamos de cifras que se mezclan que es difícil pero al final irás al cine comprarás palomitas y si optas por otra modalidad de hacer que es Netflix pues es que es que es otra y con eso nuestro retailer tendrá que competir pero no, no es imparable imposible saber hasta qué nivel va a llegar imposible extrapolar lo que pasa en Estados Unidos lo que pasa en Inglaterra lo que pasa en Suecia porque es que son culturas distintas sociedades diferentes climas distintos y entonces intentar decir no, como en la penetración online en Estados Unidos además de media entre todo el comercio porque al final aquí claro usamos las medias para compararnos que es una de las grandes dificultades que tenemos luego para conseguir tener conclusiones que sean que sean válidas pues compararte con Estados Unidos es que es que no tiene nada que ver ni por densidad comercial ni por la estructura del comercio ni por la personalidad de los ciudadanos entonces bueno yo creo que marca tendencia no sabemos dónde está el tope yo creo que no podemos tratar de extrapolar si observar y probablemente si copiar algunos comportamientos pero no extrapolar lo que está pasando en otros países y luego subirnos a un carro que es que desde luego es imparable doctor Díaz Ismael en un foro de directores de recursos humanos de multinacionales tuve la de asistir hay y teletrabajo y claro eso lo que sí que implica es una reestructuración de las de las oficinas eso os va a suponer primero lo estáis percibiendo luego os supone mayor CAPEX para reestructurar o eso es un gasto del inquilino y no vuestro estáis percibiendo esto que transmitían los directores de recursos humanos porque una de las cosas que sí que es llamativa es que parece que ahora ya los alquileres el responsable es el director de recursos humanos bueno sí los alquileres han ido y venido a lo largo de la historia y ha habido un momento de hecho yo creo que refleja bastante en los ciclos a veces el responsable de alquiler es el director financiero a veces el CEO en épocas expansivas y en épocas chungas normalmente es el director de recursos humanos en función de lo que tenga que quitar a ver si supondrá un cambio en las oficinas sin ninguna duda ya lo ha supuesto en las oficinas ya ha supuesto un cambio de normativa contable el famoso IFRS 16 ha hecho que los alquileres de larguísimo plazo que permitían la explotación pasiva de un edificio de oficinas cobrando la renta todos los meses 20 años y que hacían que algunos family offices pudieran ser competitivos contigo porque en función de sus relaciones sociales pues a su cuñado que era el jefe de una multinacional americana no sé qué le hacía un contrato de 20 años y a cortar el cupón pero ahora ya no es decir con el IFRS 16 pues nada ya los alquileres lucen como un pasivo en el balance de las compañías y ya los alquileres que ya en España eran muchísimo más cortos que la media del mundo y europea no te digo ya en los ajones o sea en Inglaterra los alquileres son muchísimo más largos que en España alquileres de 15 y de 20 años eran moneda común y en España estábamos en 5 y ahora se ha ido más bien a 3 entonces te obligas a una gestión mucho más activa lo siguiente que esta nueva tendencia te genera es una cierta explotación de la masa laboral de la compañía por un sistema como los aviones de overbooking entonces la persona que viene a verte ahora ya no te dice necesito 5.000 metros ahora lo que te dice es necesito sentar a 500 tíos y tú te tienes que hacer una especie de workplace consultancy tienes que hacerle de psicólogo para ver cómo sentamos a los 500 tíos entonces la forma de sentar los 500 tíos pasa a ser 400 tíos en 4.000 metros los sentamos con un alquiler lau de largo plazo porque son tíos que pues personal administrativo no sé cuánto tal que los consideran esenciales y que tienen que estar en la compañía y luego después los otros 100 pues hay una capa que le das flex o sea que tú tienes en los edificios sobre todo en los grandes superiores a 10.000 metros metes una capa de flex y en la capa de flex ajusta las necesidades o no necesidades de espacio de los clientes permitiendo que se sienten en tu espacio flex que se vende como un servicio ni siquiera se vende como un alquiler con lo cual de cara a su jefe internacional es estupendo porque parece como que ha reducido el capítulo de alquileres no ha reducido nada porque encima el flex es mucho más caro pero bueno es como un renting de un coche versus comprártelo es más caro y ya está y todo el mundo lo acepta y luego hay una capa de ultra flex y la capa de ultra flex ya es una cosa que tenemos nosotros que se llama loom passport que permite a un tío estar por ejemplo un comercial pues estar dando vueltas por España y Portugal y sentarse donde necesitas sentarse o sea tú tienes un sitio llegas se sienta en tu sitio y tiene acceso una impresora a una conserjería a una secretaria a bebidas café no sé cuánto no sé qué salas de reuniones puede hacer las reuniones que necesite y se va y al día siguiente aparece en otras ciudades y hace lo mismo entonces se ha convertido en algo un poquito más complejo el cómo se ubica a esa masa laboral pero no estamos viendo en general a día de hoy una amortización física de los puestos de trabajo como mucho en alguna compañía de IT que emplea programadores que sí que hay alguna que ha mandado programadores a trabajar desde casa es una relación muy especial la del programador es una entrega a bloques de código entonces no no tiene por qué haber una cercanía física y en algunos casos call centers que eso tengo que ver cuál es el efecto final en productividad porque no es lo mismo estar en un call center con tu temperatura tu luz no sé qué y tus pantallas delante donde tienes los diagramas de decisión según lo que me contesta el cliente yo le contesto esto y tal que estar en tu casa y tener que hacer eso mientras el niño está en tu chepa o que te has dejado encendido el fuego con el aceite entonces ya veremos qué pasa en esos casos ya de ruptura completa de la relación física entre empleador y empleado pero en general estamos viendo estas tendencias que provocarán cambios en compañías como las nuestras a día de hoy los ingresos flex en oficinas representan el 1,5% si algún día representan el 10 necesitamos bajar un par de puntos en el apalancamiento de la compañía porque la volatilidad de ingresos obviamente aumenta y si la volatilidad de ingresos aumenta tienes que tener menos apalancamiento para hacerle frente si algún día fuera el 20 pues ya tienes que bajar 5 puntitos en el apalancamiento de la compañía y si algún día todas nuestras oficinas fueran flex pues tienes que bajar el apalancamiento a nada porque si todo tu ingreso es variable no puedes tener apalancamiento contratado fijo si parece pasamos al tema de la incertidumbre regulatoria que creo que es algo en el que todos estamos de acuerdo y que quizás es uno de los elementos que no ayuda a traer más inversores internacionales y más inversión internacional y bueno estamos viendo al que viera cualquier noticiario ayer de si hay que cerrar a una hora o a otra dependiendo de la comunidad autónoma entiendo que es muy difícil de gestionar y empezando por la parte de impuestos esto de tributar el 15% en las Ocines en España en beneficio no distribuido ¿creéis que nos sitúa en una peor situación que otros competidores europeos o realmente como eso del beneficio no distribuido al menos en los dos casos no tiene excesiva relevancia? O sea financiera no la tiene es una medida desgraciada en cualquier caso porque al final te obliga a dar muchas más explicaciones y luego yo creo que resta confianza al sistema porque esto sí mañana es otra cosa entonces al final lo que tiene es una medida que desde el punto de vista recaudatorio es prácticamente insignificante y sin embargo mete un ruido al sistema y mete una desconfianza o mete una necesidad de explicar muchas cosas que yo creo que creo que no tiene sentido es un precio político es un cambio de cromos que se ha producido nosotros la verdad es que no hemos notado sí que al principio de todo nos tocó dar muchas explicaciones y había gente que estaba preocupada hoy la preocupación al menos no estaba sin persona no existe y de hecho tuvimos que dar muchas explicaciones antes de que se aprobara y cuando se aprobaba ha pasado sin pena ni gloria porque ya todo el mundo lo había descontado y ya sabía que el efecto era existente y además los analistas lo han recogido o muy ha recogido yo vuelvo a ver antes a mí me parece que no hay relación entre beneficio conseguido con el impacto que ha tenido y ha habido en explicaciones y en falta de credibilidad sobre el sistema y luego que probablemente luego nada pero de entrada ha sido algo muy negativo es una medida de propaganda de propaganda política con la creación primero de un enemigo imaginario y luego con la aplicación de un castigo imaginario a ese enemigo imaginario es decir primero empezó pues con la obsesión supongo fabricada demoscópicamente de un determinado grupo político en decir que las socimis éramos las causantes del incremento de los precios de los alquileres de la vivienda entonces bueno nosotros hicimos algo muy sencillo que es irnos a verle y decirle oye que este señor y yo de vivienda tenemos 0,0 como la bucle o sea que nosotros responsables del incremento pues ya me contarás es decir esto que a quién se le ha ocurrido no ya pero es que esto es muy interesante para consumo de nuestras bases cuando hablamos de bases y de consumo empezamos a entender en qué consiste muchas veces el ejercicio de la política lo segundo fue los famosos impuestos es que claro son unos privilegiados no pagan impuestos que no pagas impuestos ¿cómo no pagas impuestos? no lo pagas aquí lo pagas aquí y esto es porque eres un híbrido entre un fondo y una S.A. normal ¿por qué el legislador quiso que fueras un híbrido entre un fondo y una S.A. normal? precisamente para que no tuvieras una desventaja competitiva respecto de los fondos en cuanto a servir como instrumento de inversión a largo plazo para los excedentes de ahorro del personal etcétera en los países que tienen ahorro aquí no sabemos todavía ni qué es eso pero bueno como todo eso lo explicas pues al final el resultado es joder entonces a ver ¿qué hacemos? pues nada vamos a hacer una cosa que la vamos a meter en la ley antifaude para que parezca que sois delincuentes pero que no va a suponer nada y entonces efectivamente hacemos eso entonces ese viaje de ida y vuelta pues ¿qué has tenido que hacer? road shows explicaciones a los guiris ¿por qué cambian el régimen cuatro años o cinco o seis después de crearlo? y entonces dices joder sientes envidia de países como Reino Unido que crean un grupo de trabajo para ver si modifican la definición de inflación se pegan cinco años trabajando porque claro hay un tema que bueno que no estaba bien calculado y no sé qué y al final llegan a la conclusión de que es mejor no modificarlo porque total hay bonos del gobierno que están indexados a inflación hay contratos de alquiler que están indexados a inflación entonces la modificación de eso modifica tantas cosas que para qué no lo tocan y punto y se ha terminado el grupo de trabajo y ya está en cambio en estos países que somos como más jóvenes que hemos llegado a la democracia más tarde pues hay como una especie de bis fundacional y cualquier tío que ha estudiado una carrera de angustia en una universidad de angustia de que una vez que está en un grupo de trabajo pues el tío es que quiere cambiar algo él quiere dejarse impronta y entonces cambia pues cambia pues ¿qué va a cambiar? pues lo que es capaz de cambiar una gilipollez entonces pues cambia una gilipollez y con eso creamos una sensación permanente de cambio legislativo de no sé de inconsistencia que que nos que es una pesa es decir que eso lo vamos arrastrando como los presos como los presos arrastran las bolas ¿no? o sea yo es que me acuerdo todavía y Miguel se acordará también que cuando fuimos a hacer nuestros rock shows en el año 2014 pues tú ibas donde los inversores internacionales y decías oye pues una socim es un régimen nuevo que ha creado el Estado español y tal y te decían lo cambiarán hombre ¿qué coño lo van a cambiar? Spain OECD Spain part of the European Union tú explicabas oye ahí con una convicción tremenda lo cambiarán y ya cuando te ponían un pesado que no coño que no lo van a cambiar y tal decían Johnson Johnson mira Johnson es mi compañero de renovables ¿a ti te cambiaron el régimen? no a mí me cambiaron el régimen no a mí me jodieron vivo y tal y estos tíos no son fiables y no sé cuánto no sé qué y qué dices y qué dices rabo entre las piernas hasta luego gracias por el café esto está muy bien la reunión y nos vamos ya está es que no nos damos cuenta del daño que nos hacemos con medidas que son absurdas hay ahí un dato que aunque no os afecte a vosotros porque no tenéis viviendas pero las posibles limitaciones al precio de alquiler de las viviendas entiendo que también causa ruido entre vuestros inversores aunque no tengáis viviendas efecto colateral si no tiene efecto colateral porque al final es síntoma de lo mismo por cerrar esta parte al final es regulatoria que casi es regulatoria y judicial ahora mismo ha habido unas cuantas sentencias de si el inquilino no tenía ingresos si tenía que pagar las rentas en vuestros casos concretos ha sido más entiendo los casos de acuerdo con con los inquilinos como como habéis gestionado esa parte te lo pongo lo que te perdono te lo aplico en los próximos años ¿cuál ha sido vuestra experiencia concreta teniendo en cuenta que esta misma semana el propio congreso AENA le ha instado a que llegue a determinados acuerdos con sus inquilinos AENA es otra cosa distinta pero desde luego que sí que es algo que yo creo que también ha creado bastante ruido e incertidumbre en nuestro caso en nuestro caso al menos la realidad es que pues es como gracias a Dios no hemos esperado a que regularan sino que en el sentido común y la relación económica de nuestros clientes se ha antepuesto pues llevamos trabajando mucho tiempo en esos acuerdos bilaterales que lo que tratan es de acercarse a la realidad de aquel señor ¿tú cuánto puedes pagar? ¿durante cuánto tiempo? pues si yo te ayudo que me puedes dar a cambio un tío que no puede pagar y que tiene una cuenta resultado razonablemente equilibrada cargarle una losa de futuro es una manera estupenda de engañar y luego me pagas el doble el mes que viene pues no va a vender el doble de cuánto va a pagar entonces yo creo que le decíamos al principio hay que asumir que el COVID tiene un coste echar bien la cuenta y luego ver en qué medida puedes bueno mitigar los efectos de ese coste pero el coste existe entonces eso es lo primero lo segundo hombre hay que cumplir faltaría más la regulación pero es mucho más importante o es anterior a la regulación es ver exactamente qué es lo que esa relación económica entre tu cliente y tú tiene sentido entonces si tú vendes la mitad pues no puedes pagar la misma renta entonces no hemos tenido un gran efecto algo de ruido sí que es verdad que ha habido algo de ruido y muchas veces te afecta más con el cliente menos profesional el cliente profesional entiende también esa dinámica entiende ese diálogo y está un poco por encima de esas fíjate ha tenido en algunos casos efecto contable pero cómo esto puede tener un efecto contable bueno pues al final sí que es cierto que en función de algunas regulaciones sobre todo en Cataluña pues el efecto contable que tienen las bonificaciones es diferente pero efecto económico real muy reducido y muy reducido a ya digo a cliente poco profesional que en general se escuda en ese tipo de medidas para otro problema superior que es el cambio entre el problema entre liquidez y solvencia y demás al final nosotros no nos ha no nos ha constreñido demasiado los acuerdos que hemos llevado que hemos llevado adelante bastante parecido nosotros optamos por una política que tenía unas reglas relativamente generales eso tenía sus riesgos y sus recompensas el riesgo obviamente es que a todo el mundo en España como le gusta negociar bilateralmente pero la recompensa era que una vez que rompes el principio de que oye aquí no hay negociación bilateral voy a extender un tratamiento para todos pues luego también se rompe por completo el círculo vicioso de la envidia oye que a mi compañero las da más que a mi vecino las da más que a mí con lo cual optamos por eso eso ha funcionado muy bien como muy bien dice Miguel trabajamos desde el principio en la asunción de que lo perdido perdido va a estar es decir que no era le extiendo extend and pretend extiendo y luego me lo meto como un ingreso pero a su vez me doy también una cuenta a cobrar y la cuenta a cobrar ya sabíamos que cuando nuestro asset manager llegara a negociar la extensión del alquiler pues la cuenta a cobrar es lo primero que le iba a decir el tío oye esto me lo quitas con lo cual pues lo hicimos así y ha resultado en beneficios tangibles igual que les pasa a ellos que básicamente la litigiosidad es muy pequeña los lanzamientos judiciales que siempre son desgraciados pero los lanzamientos judiciales que hemos tenido que ejecutar en el cliente ya absolutamente zombie que no podía ni acogiéndose a política comercial podía sobrevivir pues se han ejecutado de forma impecable el sistema judicial a nosotros nos ha funcionado maravillosamente bien que no hemos fallado ni uno o sea los lanzamientos judiciales han salido todos y llevamos ya unos cuantos ejecutados las ejecuciones de avales que ha habido que hacer impecables no ha habido ni un solo problema con ninguna ejecución de aval y la tontería esta que se ha creado del rebus y que es tantibus y tal pues en nuestro caso pese a la imagen que se quiere transmitir de que rebus y tal pues curiosamente no es ni mucho menos como lo cuentan es decir lo único que pasa es que hay hay un determinado despacho de abogados que funciona por cuotalitis que recuerda que cuando estudiamos la carrera que eso estaba prohibido en España pero se ve que ahora ya no lo está entonces pues cuenta las cosas según le parece o sea por ejemplo hace poco decía no le condenan a aceptar la rebus y quitarle un 36% de la renta que era la oferta que le habíamos hecho si el tío pedíamos un 82% y la oferta que nosotros le habíamos hecho oye que no que lo que ponía en la política era un 36% y el juez dice pues ya está la rebus la rebus es lo que le ha ofrecido y cojonudo pum y ya está y sin embargo lo cuentan como que sentencia en la que se acepta la rebus o sea jodido si nosotros los primeros que aceptamos fuimos nosotros en marzo o sea nosotros ya en marzo hicimos la política entendiendo que iba a haber rebus y que está antibus normal coño porque sabemos de derecho entonces pues como pensábamos que la iba a haber pues que mejor que pactarla y prepactarla y precuantificarla ya con todos nuestros inquilinos y entonces se ha acabado muerto el perro se ha acabado la rabia o sea procesos de rebus pues tendremos nueve en 1780 y tantos contratos o sea no hay no hay muchas rebus hay otra gente que optó por otras vías que sí que están teniendo bastante rebus bastante rebus pero nosotros no estamos teniendo prácticamente nada y la verdad es que contentos de cómo ha reaccionado el sistema judicial de que hay algunas cosas todavía que sí que correspondan a un país serio esto se queda paso ya a dos temas que son inevitables que son la ESG y la digitalización de cada sector personalmente yo creo que actuaciones de este tipo con los propios clientes entra claramente en la S de la ESG aunque legalmente parece que no tiene cabida ahí en temas de de ESG la primera pregunta es quién es quién más o qué os fuerza más la normativa el inquilino o los inversores a cumplir estos criterios de ESG está claro que como sociedades cotizadas hay una parte que es inevitable sobre todo en la gobernanza de las compañías pero en vuestros casos ¿por dónde veis más el empuje? ¿por los inquilinos? ¿por los inversores? Pues yo creo yo creo que la G la G ya no ya no empuja mucho más de lo que ha empujado es decir la G llevamos ya 10-15 años con ella y yo creo que se ha llegado ya a un nivel de gobernanza prácticamente óptimo en todos sitios con lo cual aunque está metido dentro de las siglas pero la G hoy en día ya no es tan ya no es tan importante sigue habiendo casos pero en compañías muy peculiares como lo que ha sucedido en Indra y por las causas que todos conocemos y ahí sí que hay un problema de G pero bueno eso no tiene nada que ver con nosotros que obviamente estamos más regulados si me apuras por nuestro prospectus y por el escrutinio al que nos someten nuestros inversores casi más que por el regulador o por la legislación digamos generalista en esa materia la S como muy bien decía está más olvidada que la E porque la S tampoco la gente en estos momentos sabe muy bien cómo interpretarla entonces la S vendrá pero de momento está un poquito olvidada y tú haces lo que quieres hacer en materia de S por un espíritu de buena ciudadanía porque joder todos pertenecemos a esta sociedad y todos tenemos corazón cuando intentas hacer las cosas pues lo mejor posible entre hacerlas bien y mal pues intentas hacerlas bien y la E es la que está ahora absolutamente en boga entonces ¿quién es el que más celo pone en la E a día de hoy? Los inversores en concreto algún gran inversor pues que tienen que yo cuando trabajaba en un banco antiguamente pues nos decían que había que escoger un 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 y entonces pues hablar todo el rato de ese theme para distraer la atención respecto de otras cosas ¿no? Entonces pues hay algunos de los grandísimos inversores hoy en día han cogido como theme el environmental y están todo el día hablando de eso porque coño es difícil de justificar en algunos casos que si una señora de Wisconsin me ha puesto 100 pavos en Merlín y yo le pago de dividendo 4,5 él se quede de comisión por gestionarle su 100 1,5 que es el 33% de mi dividendo entonces claro eso como crea alguna pequeña disfunción pues el tío tiene que hacer creer a la señora de Wisconsin que está pero que está haciendo un gran esfuerzo por salvar el planeta porque si no no le cobraría 1,5 cobraría menos pero pero por salvar el planeta 1,5 entonces eso hace que algunos de nuestros inversores pues estén especialmente cerriles ahora con el tema de la E y esto es una tendencia de toda la industria delante de ese tipo de manifestaciones tiene cero sentido ponerte y decir hombre nos estamos pasando estáis un poco locos pero que tontería si esto tampoco es para tanto porque te pasa la manifestación por encima y te dejan al suelo pegado como chicle con lo cual lo que tienes que hacer es decir pues venga pues yo también a la manifestación ¿qué queréis? environmental pero si yo soy de pueblo environmental lo que queráis ¿qué queréis? que autoconsumo más autoconsumo que nadie voy a generar magia y vedrola ¿qué queréis? reducción de emisiones las que yo puedo reducir porque claro la gente se olvida de que el 99% de mis consumos en el porfolio son consumos de mis clientes es decir que si mi cliente no quiere apagar sus luces por la noche ¿qué hago yo? si mi cliente no quiere instalar que yo se los instalo gratis grifos con sensor en el cuarto de baño porque a él no le molan los grifos con sensor porque de vez en cuando se estropean ¿qué hago yo? si no quiere que le cambie a LED la luminaria ¿qué hago? entonces ese tipo de cosas son nuestra limitación natural pero bueno poco a poco vamos incorporando en los propios contratos estándar de arrendamiento una cláusula de colaboración en materia de reducción de emisiones y de residuos etcétera hemos hecho un esfuerzo brutal brutal ni pagado ni agradecido por supuesto de certificación de todos nuestros edificios en el 2015 cuando empezamos teníamos un 6% del edificio de oficina certificado un 0 de las naves y un 0 de los centros comerciales y ahora tenemos el 97% de los centros el 89% de las naves y el 86% de los edificios de oficina a día de hoy y vamos camino del 99% en todo entonces pues vamos haciendo lo que el mercado te va exigiendo como estándar que vayas haciendo que muchas veces tiene un coste o sea que esto al final supone para la compañía una pérdida de cash flow porque estás dedicando tu dinero a algo que es muy deseable desde el punto de vista de ciudadanía pero que desgraciadamente luego no siempre tiene una contraparte de ingreso porque muchas veces el cliente es muy 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 responsable con el planeta pero no le pidas que pague 0,5 euros más por un edificio certificado platinum que por un galpón al lado que tiene cero certificaciones es a veces con lo que nos encontramos Miguel en vuestro caso en vuestros centros que actuaciones estáis haciendo sobre parte sobre todo en la parte de la ESC y si estás suponiendo un CAPEX adicional desde luego supone un CAPEX al final cambiar las cosas y nosotros además hay activos que hemos promovido nosotros y que nacen ya digamos con un diseño adecuado a esta tendencia y otros que has comprado de otros propietarios y que vienen de otras épocas donde al final no cabe la menor duda que implica un coste y no necesariamente lo recuperas con las bajadas de consumo etcétera yo creo que pero es verdad que no te escapas de esa rueda nosotros pues naturalmente trabajamos con todos los temas de emisiones todos los temas de consumos los temas de residuos y luego en centros comerciales muchos los temas de accesibilidad para nosotros una prioridad enorme ahí sí que hay una mezcla bueno al final si tú tienes 100 millones de visitantes pues por razones evidentes mejorar la accesibilidad física de cualquier cliente a tu centro es una prioridad que ya no entra dentro quizás el único aspecto que nosotros vemos que se sale un poco que realmente el usuario sí que no sé si lo aprecia pero al menos si se da cuenta en el día a día cuando alguien viene con un carrito tiene algún tipo de impedimiento y consigue que esa accesibilidad sea máxima no hay certificada en accesibilidad es relevante pero tiene coste sí que pensamos que en algún momento a largo plazo le vendremos un rédito no porque el inquilino vaya a pagar más renta que somos escépticos al respecto pero sí quizás los activos son más apreciados son más líquidos hay ese tipo de inversores muy preocupados por esto pues la verdad es que también el número de inversores preocupados por estos aspectos va creciendo y yo creo que es una buena demostración por el equipo por el conocimiento por el dinero que requiere poco lo que decíamos antes esta industria requiere tamaño requiere mucha profesionalización perdón y va distinguiendo cada vez más unos operadores de otros van marcando la diferencia entre entre el que tiene la preocupación pero también el que es capaz de hacerlo porque hay que tener la preocupación y luego es capaz de ponerlo por aquí vamos a pasar un tema desde luego de mucho interés para vuestros accionistas y es la retribución vía dividendos obviamente como habéis comentado los dos el año pasado lo primero era preservar la caja y eso hizo pues que en algunos casos le pudiera llegar a anular o a reducir notablemente no sé si podéis avanzar cuando creéis que puede aumentar los dividendos o cuando puede volver a una cierta normalización bueno en nuestro caso tenemos dos prioridades que son en estos momentos la ejecución de los planes de CAPEX de lo que nos queda de los planes de CAPEX después del recálculo que se hizo en el COVID y por otra parte continuar con la senda de desapalancamiento de la compañía que ahora se te hace mucho más cuesta arriba porque trabajas en un ambiente en el que el valor de los centros comerciales es un valor decreciente entonces el loan to value de forma natural si tú no haces nada te va a ir empeorando como consecuencia de la disminución de valor de los centros comerciales entonces para compensar eso nosotros optamos por una mezcla entre rotación de algún non-core y retención de caja de la que generamos en vez de destinarla toda a dividendos nosotros veníamos estando entre un 75 y 80% de payout medido por cierto como CAFLOW no medido como a la española por beneficio porque en beneficio repartimos más del 100 de ahí que no nos es aplicable la medida esta y ahora este año pues hemos bajado algo tipo 50 una cosa así y el resto de la caja se ha retenido para generar caja neta y disminuir el endeudamiento medido como long to value hasta tanto veamos que los efectos de la pandemia dejan de ser notorios y se empieza por ejemplo a recuperar el valor de los activos que en España debería ser algo relativamente natural porque ni siquiera habíamos llegado todavía a los niveles de valoración previos a la gran recesión financiera del 8-14 cuando veamos que se estabiliza el valor de los activos porque en centros comerciales ya se ha producido el ajuste en oficinas la erosión que se tenga que producir como consecuencia de los cambios de ocupación en logística funciona exactamente al revés están subiendo los valores cuando percibamos que se ha producido ya una estabilización del valor de los activos y que el long to value queda por ese lado estable otra vez volveremos a nuestra función primaria que es distribuir todo el dividendo que pagaron porque al final una SOCIMI solo se justifica en cuanto a que es una máquina de distribución de dividendo y un instrumento bastante predecible de ahorro la situación es muy similar quizá como nosotros en el año 2019 acabamos la última la última promoción pues nuestro nivel de necesidad de invertir en CAPEX es muy reducida prácticamente todos los activos están renovados pre-19 y es verdad que entonces nuestra política es parecida a partir de un porcentaje muy mayoritario del caselo generado en este año 20 como es lógico como se ha sufrido porque el tratamiento contable que tengan no las bonificaciones la caja no llega y lo que sí que tenemos muy claro es que la solvencia financiera y la estabilidad financiera de la compañía es la primera prioridad antes que nada y por tanto si comparamos este año 20 con el 19 pues el dividendo ha disminuido el 21 todavía tenemos algo de efecto volviendo un poco a nuestra reflexión inicial un primer trimestre malo un segundo trimestre de recuperación y esperamos que un segundo semestre de recuperación pues bueno debería situarnos en una situación desde el punto de vista de caselo mejor claramente mejor que en el 20 buscando la tendencia del 19 no tenemos un gran plan de desinversiones ni de inversiones no digo que no vayan a producirse digo que hoy no es una prioridad un poco al tanto primero de cómo se estabilizan los valores tanto para comprar como para vender buscar retorno adicional al caselo por la vía de digamos rotar una parte del portfolio sí pero no es una prioridad y tampoco tenemos claro que vayamos a tener gran visibilidad en los próximos meses todavía es difícil con lo cual pues yo creo que comparado con el 20 dividiendo creciente y política mantenida de repartir un porcentaje muy relevante del caselo general La última pregunta antes de dar entrada a las preguntas de los asistentes si la hay respecto a los planes de expansión de armadas compañías Ismael Merlín ¿Vais a centrar en el logístico o dónde ¿Dónde crees que vais a expandir? A ver más que expansión nosotros lo que en algunos casos supone también expansión de huella pero lo que pensamos en términos de reciclaje de capital de creación de valor para el accionista entonces nosotros a día de hoy tenemos clarísimos los tres vectores para continuar generando valor el número uno por su sencillez es que de los 120 edificios de oficinas que tenemos en cada momento tú eres capaz de encontrar seis u ocho en los que la renta pasante es muy inferior por los cambios que se han producido a la renta de mercado entonces en esos edificios suele ser inteligente el vaciar meter capex y adaptarlo al mercado y es un empleo bastante eficiente de los recursos de la compañía porque consigues yields on cost que al final es return on equity o sea es rentabilidad para el accionista pues históricamente hemos venido estando en torno al siete y medio suponiendo que ahora vaya bajando un poco porque la primera hornada de edificios que en los que actuamos eran los más facilones y ahora vendrán otros menos facilones pues era un siete pero un siete gana ampliamente a nuestro coste de capital el segundo vector de crecimiento más importante en cuanto a rentabilidad es el desarrollo greenfield de logística pero ojo eso tiene truco porque el desarrollo greenfield de logística en nuestro caso se produce sobre suelos que ya adquirimos en el diecisiete y el dieciocho cuando todavía los suelos de logística se compraban a precios de suelos de logística ahora que se compran a precios de platino pues ya es difícil conseguir un buen gilón coste entonces en nuestro caso ese vector de crecimiento es un vector de crecimiento que es finito es decir que nos quedan ahora mismo hemos metido un buen viaje recientemente a la cartera en cuanto a prealquileres y inicio de obras y en esa transición entre suelo work in progress y activo en operación pues ahora ya solamente en los momentos de suelo y de work in progress solamente nos quedan ya 650.000 metros un montón un montón de logística pero que solamente nos queda eso por tanto nos queda pues gasolina en desarrollo greenfield de logística con gilón coste en torno al 8% pues hasta 2025 2026 no va a ir mucho más allá de eso y hacer una recompra o seguir llenando el el bolsillo de nuevos suelos ya es bastante dilutivo de rentabilidades porque hoy en día hay un montón de gente trabajando en ese en ese sector y el tercer vector de crecimiento que empezó como un vector casi colateral de la logística pero que ha tomado su propio protagonismo y que se convertirá en un plan con nombre propio que anunciaremos a mercado es data centers donde se ha constituido pues una fuerza de trabajo una y un venture con proveedores de tecnología americanos hemos fichado nuestros propios ingenieros tenemos nuestro propio equipo y tenemos no es que tengamos identificados que los suelos son nuestros ya entonces pues en algunos casos estamos ya precargando estamos demoliendo y empezaremos un programa de desarrollo de data centers que también nos permitirá reciclar capital de forma efectiva al final cada edificio o oficina aun si subes la definición el listón de lo que consideras non-core y dices bueno pues antes consideraba non-core solo los malos también voy a considerar non-core alguno de los buenos pero el menos bueno pues si tú elevas el listón de la definición de non-core y vendes un edificio al cuatro y medio al cinco por ciento de oficinas y lo reinviertes con G-long cost muy 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 superior en lo otro pues eso al final está generando claramente valor para tu accionista y esos son los tres vectores no suponen necesariamente una expansión ni nada que vaya a salir en la portada de los periódicos pero es la forma en la que creceremos vuestro caso Miguel vais a hacer nuevas inversiones o con el descuento que actualmente tiene la valoración del área en mercado respecto al NAF quizás la inversión más rentable es hasta hacer recompra recompra de Arquip bueno yo creo que desde luego la recomparación es algo que estamos ejecutando esperemos que el descuento sea coyuntural y eso nos lleve a unas alternativas diferentes en el futuro y luego reciclar activos yo creo que cuando nos trae se nos ve como players exclusivos en retail y es verdad es verdad que retail tiene muchas cosas y nosotros internamente nos nos aproximamos al retail con dos con dos productos que consideramos que son radicalmente diferentes unos son los parques comerciales y otros son los centros comerciales tradicionales nosotros en parques comerciales somos el primer propietario de España y de hecho el comportamiento que han tenido en la pandemia el tipo de comerciante incluso la visión que tiene el capital es muy distinta y probablemente incluso la intensidad en la gestión entonces tenemos equipos independientes para gestionar un tipo de producto y otro por lo cual aún siendo puramente retail es verdad que son dos categorías de activos distintos hemos sido tradicionalmente activos en promoción y también cuando vemos promoción parques comerciales y centros comerciales tienen comportamientos muy distintos porque los operadores piensan distintos a la hora de digamos asegurar nuevas ubicaciones o sea la pre comercialización en un parque es mucho más sencilla hoy que en un centro comercial y lo segundo porque también es cierto que como la promoción es mucho más corta la pérdida de rentas que tienes durante el periodo de promoción y la facilidad para financiar también es muy distinta yo creo que hay como tres cosas ver de manera segmentada parques y centros desde luego rotar y rotar activos en general son activos más pequeños y menos estratégicos donde el valor está más agotado para ir a activos de mayor valor añadido y promoción si bien es cierto que no la vemos a corto sí que la vemos con calendarios muy diferentes en parques y en centros pues por razones como las que es Pablo si hay preguntas de los asistentes sí pues muchas gracias por este debate o coloquio tan constructivo y si me permitís casi hasta didáctico yo creo que habéis tratado una amplia variedad de temas y preocupaciones actuales del sector así que si os parece pues damos paso al turno de preguntas de los asistentes si me permitís disparo yo primero para ir rompiendo el hielo bueno pues respecto a los activos retail ya habéis hablado de la importancia de las bonificaciones han constituido pues una herramienta fundamental para mantener la ocupación estable y unos y los niveles de impagos en unos niveles pues más que aceptables no sé si tenéis una estimación de la de la zombificación existente en vuestras carteras entre vuestros inquilinos y en este sentido no sé si creéis que serían necesarios nuevos programas de bonificación en la segunda mitad del año gracias nosotros de manera generalizada a la segunda pregunta ahora voy a la primera la respuesta es no es decir lo que pasa es que luego alguien requiera una medicina concreta o un sector concreto porque algunas de las limitaciones o alguno de los daños que viene arrastrando del pasado pues lo justifiquen pero en principio si las visitas vuelven a los niveles que estamos viendo esta semana las ventas vuelven a los niveles que estamos viendo esta semana y la tasa de esfuerzo de los arrendatarios pensamos que está en niveles más que razonables por bajo el 10 pues no vemos justificación siempre habrá la excepción por supuesto que sí con lo cual no tendremos que lidiar con lo que ha sido el primer trimestre terminar de lidiar con el segundo trimestre el segundo trimestre pero salvo que algo cambie no clientes zombies algunos hay no cabe duda que hay clientes que han que han pasado a tener un problema claro de solvencia y que su supervivencia a largo plazo es imposible en general además eso coincide con que su atractivo comercial también es bajo entonces hay un por un lado hay una imposibilidad financiera de continuar y por otro hay un bajo interés de mantenerles el reto está en cómo sustituirles por otras actividades que primero pagan renta pero segundo que añadan valor a la oferta comercial del reto pero es interesante ver que durante lo que han sido estos 14 meses quizá los primeros 3 no pero en los últimos 6 especialmente hemos visto primero nuevas aperturas nuevos comerciantes entrando en los centros y comerciantes existentes ampliando sus implantaciones entonces puede sufrir la desocupación pues temporalmente sí o sea yo creo que al final tú tienes una desocupación estructural nunca estás al 100% estás 97 si estás 97 si es 98 si es el superéxito y luego puedes tener temporalmente desocupaciones mientras que un cliente sale y otro entra 2-3% de desocupaciones adicionales de alguna manera temporales se pueden producir pero lo que sí que somos optimistas es no solamente porque están llegando nuevos retails a los centros más potentes se está produciendo una cuestión que es los centros más débiles están subiendo en desocupación los centros más potentes están manteniendo ocupación se produce un traslado claro traslado de clientes en una misma población de los centros más fuertes de los centros más potentes y luego el tamaño del incremento de los formatos así que vemos que los comerciantes precisamente por todos los consagrantes e-commerce etcétera la necesidad de no solamente dar una experiencia en el centro sino dar una experiencia en la tienda el doble formato o el doble objetivo de la tienda de vender y enseñar etcétera está haciendo que los los riteres más potentes están apostando por tiendas muchas veces con menos stock desde luego tiendas más grandes y tiendas mejores es también una tienda que si alguien de la audiencia quiere preguntar pues tiene buenos días tengo una pregunta no sé si me escucha sí perfecto sí buenos días soy Ignacio Ortizio de DEMEM tengo una pregunta la primera para Ismael decís que bueno tiene sentido que el teletrabajo no puede perdurar o desde luego no es infinito y uno de las o el motivo principal es que la productividad cae muy fuertemente y eso es una realidad ¿no creéis también por otro lado que hay mucho que hacer a la hora de medir la productividad en el teletrabajo es decir gracias a través de la tecnología se va a poder cuantificar mucho mejor la productividad del empleado en casa y eso sí que va a permitir que el teletrabajo dure más quizás de lo que estéis pensando o que tenga digamos una presencia mayor y luego la otra pregunta por el lado de centros comerciales ¿creéis que o sea estáis diciendo que bueno que los comerciantes exigen un espacio mayor tiendas tiendas mayores ese incremento de metro cuadrado tiene un incremento proporcional en el precio o el precio del digamos de metro cuadrado incremental es menor muchas gracias a ver en cuanto a los segundos nosotros somos los primeros sorprendidos en el primer trimestre hemos tenido release spread positivo del 5,5% y nos quedamos todos con esta misma cara que tengo yo ahora mismo o sea que porque había un 3,3 puntos más o menos que venían de contractual externos pero los 2,2 puntos venían simplemente de que el lanzado pagaba menos renta que el que entraba cuando hablábamos de zombificación en centros pues nosotros llevamos lanzados unos 19.000 metros aproximadamente de clientes y el backlog que llevamos acumulado a la fecha es menos de 2.000 o sea que el 90% de lo que se ha lanzado se ha repuesto sin ningún problema la gente que no trabaja en este sector dice eso como puede ser quien tiene interés en abrir una tienda en un centro comercial pues alguien que quiere vender con margen positivo fíjate que pequeño detalle o sea la gente el retailer quiere vender en un centro comercial porque en el centro comercial vende con margen positivo y online vende con margen negativo entonces de momento el centro comercial oye no sabemos si simplemente es la familia del finao pagando la bala con la que el gobierno va a ejecutar a su padre o sea que puede ser que estemos haciendo el don tan credo y de momento estemos el retail físico subvencionando al retail online porque ha habido una especie de consenso universal de que el futuro es el retail online y entonces ahora y en todos los años que le queden de perder dinero vamos a seguir nosotros con el retail físico subvencionándolo hasta que por fin sea rentable la gente no sé si recuerda que Amazon tardó 19 años en ser rentable entonces el país que nos enseñó el liberalismo económico mantuvo un grupo de inversores que durante 19 años soportó las pérdidas de una compañía con la esperanza de que algún día fueran semi monopolistas en su segmento y lo han conseguido entonces bueno pues puede que algún día eso ocurra igual en los centros comerciales pero de momento y no me refiero a un cliente que vende frutos secos y encurtidos me refiero a Inditex y a Tendam y a H&M y a Primark siguen abriendo centros siguen abriendo tiendas en los centros siguen ampliando como muy bien decía Miguel las tiendas en los centros porque en esas tiendas son capaces de vender con un margen no positivo muy positivo con sus márgenes habituales esta gente trabaja con márgenes bastante bastante potentes y ahí se mantienen y en online pues aunque todo el mundo miente más que habla creemos que solamente Inditex y solamente en alguna de sus marcas en una en concreto consigue negro el resto consigue en rojo y hay alguno que ha tirado la toalla como Primark que no vende online no vende online porque es un margin killer completamente para una compañía que trabaja con márgenes así de pequeños entonces pues esto es es lo que tenemos y de momento estamos ahí pensando racionalmente joder no puede durar es decir en algún momento la caída de las ventas por metro cuadrado físicas que me va a ir produciendo el incremento de la penetración del online se me va a tener que reflejar en las rentas pensando racionalmente pero a día de hoy reportando a día de hoy según hablamos eso no es así es decir es todo lo contrario y ya te digo que nos ha sorprendido incluso incluso a nosotros vamos a ver cómo va cómo va evolucionando en cuanto al en cuanto al teletrabajo y a la medición de productividad bueno a ver si es verdad que hay formas de medir una productividad por parte de un montón de compañías hay gente que que está midiendo ahora ya por interacciones con el ordenador en qué huevo intraweb está metido el empleado cuántos hits hacen las teclas cada equis tiempo pero también es verdad que en los chinos venden una una maquinita con una pesa que hace así y toca las teclas del ordenador cada equis tiempo con lo cual a toda tecnología le sigue una contratecnología que se vende en el rincón del vago o en una tienda de chinos para intentar hacer frente a esa nueva forma de medirlo pero hay una forma que no miente que es al final output PIB o en una compañía facturación y número de horas trabajadas y coste de las horas trabajadas entonces en la gran recesión financiera España entró con un problema gravísimo de productividad íbamos 21 puntos por detrás de Alemania y hubo que cerrar eso ¿cómo se cerró? se cerró de una forma intangible o menos reconocible por el público porque aumentó el output por hora trabajada es decir el tío que trabajaba trabajaba más eficientemente durante el tiempo que trabajaba se redujo brutalmente el absentismo laboral y nos ajustamos los sueldos en términos reales un 17% en términos nominales no quiero ni pensarlo un 25% un 26% entonces España cerró el gap de productividad que tenía con Alemania y llegó incluso a superarla y gracias a eso hubo un tirón de las exportaciones y de la gran recesión financiera salimos con un incremento sustancial de las exportaciones de España vamos a ver qué pasa en esta crisis pero desde luego las cifras del año pasado no son nada esperanzadoras es decir la productividad ha caído un 13% entonces ahora nos podemos poner como nos pongamos pero ha caído entonces vamos a ver en el 21 qué pasa en el 23 en el 24 y a medida que vayamos viendo qué pasa con la relación entre PIB y horas empleadas en producir ese PIB pues iremos viendo si el teletrabajo que se supone estará teniendo algún tipo de efecto en eso está afectando positivamente o negativamente solo cuando solo a posteriori vamos a saberlo a día de hoy pues no hay forma de medirlo por lo menos que sea legal desde el punto de vista constitucional nosotros en Merlín es que ya ni lo intentamos o sea que sí que tenemos algunos clientes que miden pues eso las interacciones con el ordenador las horas de conexión el consumo telefónico nosotros no tenemos forma de medirlo y la única forma de medirlo es hemos incrementado plantilla la hemos disminuido nuestro nivel de facturación ha subido o ha bajado o más o menos dividimos y sabemos cuál es nuestra productividad ya veremos o sea yo no el teletrabajo nosotros somos los primeros partidarios del teletrabajo el sistema de funcionamiento en la oficina es 100% flexible y la gente se mide en realidad por objetivo no por las horas presenciales con lo cual el tío puede estar presencial o puede estar en su casa haciendo lo que tenga que hacer pero evidentemente tiene que hacerlo entonces también es verdad que no hemos no solamente no hemos amortizado ningún puesto de trabajo físico sino que continuamos incrementando plantilla y metiendo más gente a trabajar físicamente y nosotros por ejemplo en nuestro caso pues desde el mes de septiembre acuartelamos de vuelta a todo el mundo menos a aquellos que eran población vulnerable o que tenían algún problema de conciliación con los críos lo que sea que por supuesto se les permitió seguir teletrabajando pero vamos el 99% de la plantilla vino para la oficina y lo que hemos hecho es hacer cribas constantes o sea todas las semanas se hacía un test PCR y en los momentos más duros aquí en Madrid se hacían dos entonces gracias a eso se iba cribando y en cuanto veíamos un positivo para su casa todos de su alrededor para su casa y a los dos test negativos consecutivos con 48 horas de diferencia podían volver a currar y hemos estado currando todos en la oficina no ha habido ni un solo contagio hemos estado estupendamente y gracias a eso nuestra productividad yo diría que incluso se ha incrementado dentro de que nuestra facturación ha caído como consecuencia de las bonificaciones al cliente de retail muchas gracias por tu pregunta Ignacio no sé si alguien más quiere preguntar tenemos un par de minutos más me animo yo con otras si me permitís en el mercado logístico estamos viendo que la demanda se mantiene muy fuerte con los niveles de absorción muy elevados sin embargo los precios quizá no muestran aumentos tan relevantes no sé si existe la posibilidad de que el sector si permitir la expresión muera de éxito en el sentido de que continúe entrando oferta de superficie a unas yields como decías Ismael antes casi a precios de platino pero sin un respaldo real de la demanda o de este crecimiento de rentas bueno me alegro muchísimo de la pregunta como dicen los que la tienen pactada en este caso no lo era pero me alegro mucho de la pregunta porque mucha gente se plantea como eso es así y tiene una explicación muy sencilla el problema que tiene la logística es que el operador logístico es un contador de habas es un tío que gana el dinero por céntimos entonces la propensión marginal de ese tío a admitir una subida de rentas ya de natural es bajísimo es decir o sea tú has trabajado en logística lo sabes perfectamente la cantidad de horas que tienes que meterte de chuletones y de tequilas en el bar la herradura 3 del polígono de cabanilla a conseguirle subir 5 céntimos a un tío la renta para el siguiente contrato de 5 años es brutal son muy 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 reactivos a las subidas de renta y dice bueno pero y eso porque es mucha gente pregunta ¿por qué no suben las rentas? pues como suben las rentas de oficinas en Londres que suben un 15% un año y un 15% el siguiente año en logística eso es imposible porque el tío está sometido a una extraordinaria presión de márgenes y ahora más es decir porque ahora encima si es paquetero está absolutamente sodomizado por Amazon entonces tiene a sus conductores de furgoneta meando en botellas de bombella para perder menos horas de entrega está absolutamente constreñido le están pagando el metro cúbico de entrega o el kilo de entrega a precios absolutamente ridículos entonces esa persona con esa presión de márgenes ¿cómo vas a joderle tú más el margen actuándole por el lado de las rentas? entonces esa es la razón por la que no suben especialmente los precios y la gente se le choca ¿no? dice esto pero ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? es por eso lo que podría ser un indicador adelantado de sobre oferta es que disminuyese la absorción pero esa no está disminuyendo de hecho nosotros antes del COVID estábamos un poquito preocupados en particular por el corredor de Lenares donde ha entrado mucho desarrollador de logística amateur y todos nos acordamos de lo que pasó en España en los años 6 y 7 2006 2007 2008 con el desarrollo de vivienda que fue un sector que se amateurizó de forma extraordinaria y el famosísimo G14 producía el 3% de las viviendas de España el otro 97 lo producía mi tío Paco con un farmacéutico amigo suyo que le pedían un préstamo a la caja de Castilla no sé qué que estaba controlada por cuatro políticos que a su vez eran amigos suyos de las juventudes del partido entonces el resultado de eso fue el desastre la sobre oferta y el desastre antes del COVID teníamos un poquito de preocupación por el color de Lenares pero claro el incremento de la penetración del online del 5-4 al 9-9 que en el caso de Madrid pues habrá pasado cuando era 5,4 Madrid ya tenía un 17% de penetración del online y ahora debe ser un 25-26 pues ese incremento de actividad online requiere un montón de logística asociada como consecuencia de eso la posibilidad de una pequeña sobreproducción o sobre oferta creo que se ha absorbido por la sobredemanda y lo que estamos notando es bueno nosotros en los últimos cinco meses habremos prealquilado pues 170.000 metros de logística eso solo ocurre cuando el mercado continúa teniendo una demanda fortísima y ese sí puede ser un indicador adelantado no tanto el precio porque la logística no es como la gente piensa pues si hay tanta demanda los precios se irán así eso no es tanto así algo pasará algo acabará pasando en los precios porque los costes de construcción ahora como consecuencia de la cero van a subir un poquito entonces como subirán los costes de construcción va a haber un poquito más de presión en los precios pero el logístico no te permite tampoco grandes subidas de precios y tienes que entenderle porque su vida ya es bastante dura no te permite la cero no te permite Gracias por ver el video